Fíjese que varios amigos vieron el video que grabé la vez anterior que venimos a visitarlo. Entonces se comunicó conmigo una pareja de esposos, amigos bien conocidos que Dios les tocó en el corazón y quisieron enviarle una ayuda. Ellos son don Julio Sorto Merino y niña María Elena Sorto. Enviaron la ayuda de 100 dólares. Hemos venido a dejarle una ayuda y le envían la ayuda de 100 dólares. Familiares vienen viendo, muchas gracias Julio, muchas gracias ni Elena, gracias. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez venimos de parte de una pareja de esposos, grandes amigos y suscriptores de nuestro canal. Venimos a dejar una ayuda de parte de ellos para nuestro amigo Tomasito y nuestro amigo Teguito Hernández. Nos sentimos muy contentos y agradecidos de venir a hacer la entrega, ya que es una gran ayuda. Esperamos que Dios les bendiga grandemente a esta pareja de esposos. Ya cuando lleguemos a donde Tomasito y donde Teguito les vamos a decir los nombres del señor y la señora que envían la ayuda. Bueno amigos, quiero contarles de que también nos sentimos muy contentos, muy bendecidos por esta celebración que vamos a llevar a cabo el día de diciembre. Todavía no les decimos la fecha porque estamos acumulando, pero creemos que va a ser a mediados de la segunda semana de diciembre. Vamos a invitar a muchos amigos enfermos, ya que el evento y la celebración será especialmente para ellos, para que vayan a pasar una tarde alegres, poder compartir una rica y deliciosa cena. Vamos a invitar con música de chanchona y primeramente Dios, si conseguimos más apoyo, poder darle unos regalos a los invitados. Ya vamos llegando aquí al barrio de los Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también amigos, recordarles de que los amigos enfermos que vamos a invitar también vamos a hacerles la invitación a que lleguen con su familia. No solo van a ser ellos, sino que también están las familias cordialmente invitadas. Yo siempre le das like a los videos. Yo siempre los pago oyendo. Qué bueno, señor. Y ahorita va a hacer un mandado, va. Hasta el pollo de los panes voy. Oh, qué bueno. Y el domingo como ya, ya les dicen que los primeros partidos, vamos a imaginar el domingo. El domingo, va. Vamos aquí con el balón. Pero qué día va a ser el domingo. Es que como este, el otro partido que es mañana. Mañana. Tu papá está cenando. Pero le dije que vamos a ir aquí primero. Ajá, vamos a ir primero donde te viste. Con permiso. Ya está. Vale. Siempre descansando, ¿verdad? De la tierra. Sí. De la tierra donde toca entrar. Así es. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Teito. Buenas tardes, Paz Andalante. Ya estamos. Y ahí en el mismo lugar de viernes. Sí, de verdad. Y ya, otro lugar de la paridad de viernes. Sí, fíjate que varios amigos vieron el video que grabé la vez anterior que venimos a visitarlo. Claro. Entonces se comunicó conmigo una pareja de esposos, amigos bien conocidos, que Dios les tocó en el corazón y quisieron enviarles una ayuda. Está bueno. Ellos son don Julio Sorto Merino y niña María Elena Sorto. Sí, es una buena familia. Ah, pues le enviaron la ayuda de 100 dólares. Sí, muchas gracias de mi parte. Pues yo les agradezco a ellos y por la buena voluntad. Así que, pues, de hecho, ellos son mi familia. Sí. Son mi familia y bueno, les agradezco tanto que no tienen una idea porque la situación mía no es muy fácil. Es cierto, entonces me dijeron de que le dijera que le enviaban muchos saludos, abrazos y los mejores deseos pidiéndole a Dios que le dé fuerza para seguir luchando. Sí, 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 no, de mi parte yo agradezco toda esa ayuda y bueno, ellos son familias, como te digo, son familias y bueno, pues, tenemos la idea y siempre yo le pido a Dios que me dé fuerza para seguir adelante. Así es. Solo él puede dar fortaleza para seguir en la lucha, ¿verdad? Así es que, pues, les agradezco tanto a ustedes por el esfuerzo que también hacen. Ya sabe que siempre lo hacemos de todo corazón. Sí, porque, como le dije esa vez, hay personas que tal vez se enteran de una noticia, un rumor, pero hay personas que se sienten mal, pero a la vez como que se les olvida o por estar en otras cosas, pues, se pasa rápido la noticia, ¿verdad? Entonces, en cambio, ya cuando ven un video, ese video lo están recordando, lo pueden volver a ver y más si la gente lo comparte, entonces llega a más personas. Porque desde ese día vino un muchacho ahí y me dijo, soy un señor que es bien amigo, que es bien seguido, se llama Silio, es familia Paquito. Y dice, no, si ya le estaba bien, oye, ya estaba bien. Sí. Y así es que, pues, de mi parte les agradezco a esas personas que tienen esa buena voluntad. Y, como repito, ustedes que, pues, se andan esforzando también por tratar de ayudar a las personas que están en el carro, como el mío y otras personas. Así es, siempre con un buen propósito, de todo corazón, pidiéndole a Dios que sea la voluntad de él, porque... Él es el único. Así es, sí, porque fíjense que hay otras personas que ya les hemos grabado un video solicitando ayuda, muestran a veces los tratamientos y todo un proceso, pero, lastimosamente, los videos alcanzan pocas vistas y a veces no sale nadie que pueda enviar una ayuda. Claro, sí. Entonces, nosotros lo que le pedimos todos los días a Dios es que nuestro canal crezca más. Así es. Para que encontremos más personas buenas, altruistas y que tengan, porque la verdad, sí, hay muchas personas que tienen la facultad y un buen trabajo y cómo poder colaborar con unos 20 dólares, 25. Y no ven los videos, pero primero Dios que podamos crecer más y también que la gente pueda apoyarnos compartiendo los videos cuando se tratan de ayuda. Sí, claro. Ajá, porque como le digo así, más personas se logran dar cuenta y Dios, a través del video, les pone en el corazón de querer ayudar. Así que ya hemos cumplido nosotros y a nuestros amigos que le enviaron la ayuda de nuestra parte también, les agradecemos mucho y les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios. Yo también, yo agradezco todo eso. Sí. Y bueno, es una gran ayuda para mí. Yo agradezco a todas esas personas que tienen buena voluntad. Así es. Sí. Así que vamos a continuar porque también vamos a visitar a Tomasito que también le enviaron, le enviaron una ayuda. Así que ahí nos seguimos viendo, Treyito, y que se siga dándole fuerza al Señor para soportar las pruebas. Sí, claro. Bueno, pues, nos vamos entonces. Adiós, miña María. Bueno. Buenas tardes, Tomasito. Buenas tardes, Tomasito. Buenas tardes. Ya estamos. Adiós, parvo. Permiso. Adelante, miña. Oh, qué bueno encontrar a don Chepito aquí. Adelante. Ya estamos. Fíjese que vamos a hacer un poquito breve, Tomasito. Diga, sí. Este, siempre es un gusto saludarlo, ¿verdad? Venir a visitarlo. Sí, sí. Entonces, y fíjese que de parte de una pareja de esposos, grandes amigos, hemos venido a dejarle una ayuda. ¿Sí? Sí, ellos son don Julio Sorto Merino y niña María Elena Sorto, y le envían la ayuda de 100 dólares. Hasta familiares vienen siendo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, niña Elena. Gracias. Muchas gracias. Dice que le envían muchos saludos y abrazos, y que Dios los siga dando fuerza para recuperarse más. Muchas gracias, Julio. Les agradezco mucho. Que Dios los bendiga, amigos, y los cuide. Y estoy agradecido con toda mi gente que me ha apoyado en todo, hasta estos hipotes que han venido a ayudarme. Les agradezco mucho. Y por parte de ellos, uno recibe, porque ellos se preocupan por uno también. Sí, claro. Pero también mi gente allá, Julio, se ha preocupado. Muchas gracias por todos ustedes que se han preocupado por mí. Gracias a Dios, en principal, que también él me ha echado la mano. Dios, porque él toca a los corazones de las autoridades. Así es, correcto. Sí, y estoy agradecido con todo. Bueno, ya sabe. Primero Dios que se va a poner más fuerte. Te gusta nada de oír la canchona ya. Sí, estamos planeando todo para que esa celebración sea un éxito. Y lo bonito es, Tomasito, de que la familia de los invitados también va a estar presente. No es que solo vamos a llevar a los enfermos, sino que también a toda la familia. Entonces llevo a mi esposa. Claro, los hijos, todos, todos. Gracias. Sí, tienen que estar ahí presentes para que compartamos todos juntos ahí. Primero Dios de que vamos a encontrar más colaboradores para darles hasta un regalito. Primero Dios. Porque ahorita el evento es un hecho. La cena, la chanchona, el transporte, la bebida, todo lo que vamos a hacer, eso ya es un hecho. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces ahorita solo necesitamos un par de fondos más para hacerles unos regalitos y cerrar con broches de oro. Sí, así es. Así que nuestros mejores deseos, Tomasito, y que Dios les bendiga a toda la familia. Sí, gracias, gracias a ustedes. Va, pues. Entonces nos vemos, Tomasito. Pueden feliz tarde. Gracias. Bueno.